hola a todos ser rollo de venezuela un nuevo vídeo en el canal el día de hoy les traigo un nuevo episodio de la serie del reto de la planta vaca estamos ahí con mary seguimos en el pub de san maizuno porque pasaron cosas extrañas una de ellas importantísima estuve buscando ahora estamos por ir a beber plasma porque necesitamos lo que viene siendo saciar esta sed pero como diciendo del trabajo uno de los objetivos que nos pidieron para el trabajo desde casa era el pasar a estar vacilón cuestión me debe un rato importante haciendo las acciones que no eran razón por la cual ahora voy a rápidamente enmendar dicha situación y luego ya nos vamos a regresar a casa que tenemos que cuidar nuestra planta vaca y nos hace falta más planta vaca además de que necesitamos encontrar o ya ir pensando oiga gente que no está viendo nada están muy equivocados cuánta maldad y aquí y usted quién es señor bajo ya este señor no lo había visto con esa ropa bien no ha habido inconveniente alguno no ha habido ningún problema gente porque dudan de mí en fin y ahí ha caído sin problema y mientras vamos a hacer un par de interacciones gracias con esta gente como bromear sobre políticos hacer una imitación luego vamos a contar un chiste de marcianos porque está triste bueno en fin contra una mister graciosa y le vamos a contar finalmente una gracieta vampirica he hecho eso y en lo que este señor está ahí en el piso el que dio mar blanco parece que nadie se entera de dicha situación en fin o qué es esto desgracias cercanas por ser malvada y esto esa pereza está especialmente suculenta no tengo muy en claro si es que bueno en fin porque cualquiera diría que a partir de su plasma ha resuelto que parece que le gusta no se sabe no se sabe podría ser y el objetivo no vaya a pasar nada raro eh no nos retiramos nos vamos no tenemos que ir a casa y además me preocupa la posibilidad de ir hacia el más allá que es esto de en racha que no paren los chistes siguen para los chistes pero que vivas porque lo de muy vacilón no lo veo yo y nos hace falta el nivel 2 de carisma pero eso ya lo vamos a hacer luego primero de todo vamos a ir a casa con las plantas vaca a ir pensando en cuál va a ser nuestra primera comida de planta vaca digámoslo así ya veremos y ya estamos aquí en casita vamos a ver si alguna planta necesita nuestro cuidado tú no tú parece que tampoco tu plantita estás bien sí y esta que es la primera que tuvimos también está bien están todas las plantitas bien perfecto lo que vamos a hacer muy rápidamente es practicar un poquitito de carisma que es bastante rápido y sencillo así luego nos dedicamos a conocer un poco más de gente dar una vuelta por ahí y en lo que va creciendo nuestra primera planta vaca que está ahí ya va a crecer no falta no debe faltar mucho tenemos que ir pensando cuál puede ser la primera persona que sea parte de planta vaca y aquí como vemos ya hemos alcanzado el nivel 2 de carisma por lo tanto mary puedes no hacer eso pero lo que yo te recomendaría que hicieras ya que estamos es leer un poco de la enciclopedia vampírica es leer 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 la plantita está ahí bien perfecto sin inconveniente y mientras lo que yo estaba intentando ver era quién puede ser la primera comida a ver vamos a lo básico quien primero de todos nos cae mal yolanda podría ser si no aquí el querido vaco ya si no también podría ser nuria o iria bien a ver quién podría ser la primera víctima de la planta vaca de más me está decir que un vampiro sería complicado que fuera la víctima planta vaca primero porque no sabemos qué pasaría y segundo menos no menos importante por ello el detalle de que el vampiro si tiene alguna por ejemplo el caso de blad que se puede desplazar en forma de bruma seguiría tranquilamente yo creo yo creo no lo tengo del todo claro que la primera persona que se enfrentará a la planta vaca será vaco sí por el momento sí vamos a esperar todavía tiene que crecer la planta vaca mientras tanto merid alego que se ha visto algunos vampiros convertirse en murciélagos ese es otro detalle podríamos nosotros convertirnos también en murciélagos así nos podemos desplazar un poco más rápido a ver tenemos nueve puntos de poder en que nos podemos invertir en este preciso instante qué es esto siempre bienvenido aquí está la forma de murciélago en este caso podemos ir volando cualquier lado iríamos más rápido lo cual siempre es algo bueno pero siempre hay que tener en cuenta también los detalles de qué es aquello que vamos a utilizar y tendríamos que elegirlo una debilidad vamos a ir leyendo un poco más de aquí de la enciclopedia en lo que pensamos cuál podría ser nuestro primer poder vampírico creo que va a ser el de volcón ha leído que los vampiros más poderosos a veces tramiten su experiencia a los que convierten puede ser y descubrimos nuevas plantas descubrimos la existencia de ciertos ingredientes especiales que se usan en algunas recetas vampíricas podemos comprar semillas de fruta de plasma de acónito y de atrapa mosquitos bien lo que a mí me gustaría tener la receta para como una manica bueno esta es una receta para poder hacer este brebaje la poción que habíamos leído que podía permitirnos estar al sol no es de manera permanente pero hacemos por ejemplo la poción un día y podemos estar todo el día realmente tranquilos algún día que necesitemos salir un rato largo afuera más particularmente me refiero pero bueno por el momento no es lo más necesario tenemos algún peces y yo que tenemos que vender lo de esto no hay un plan especial que permite los vampiros estar a plena luz del día durante un tiempo limitado eso es lo que estaba diciendo todavía no sabemos cuál es el brebaje yo entiendo que cuando tenemos más habilidad vampírica nos van a decir en fin y de ésta que le estás haciendo al libro meredith el libro te está haciendo un chiste en fin en fin a ver a ver creo que lo que vamos a hacer es ir a buscar alguna planta vaca alguna otra planta vaca por supuesto así ya vamos consiguiendo las 10 que nos hacen falta porque si bien nos hacen falta 10 y luego comer sims básicamente y luego ordeñar la planta vaca también nos hace falta la cantidad planta vaca porque es parte de los objetivos sencillamente vamos a esperar un poco hasta que termine aunque sea este puntillo los vampiros más poderosos y esto ya vimos antes y según yo entiendo ya debemos dar todo el conocimiento de este libro no a ver mérito tiene cierto el conocimiento de esta enciclopedia vampírica tomo 2 recetas con fruta de plasma hemos descubierto que la fruta de plasma tiene varios usos culinarios vamos a preparar ensalada de fruta de plasma y plasma jane que será el plasma jane y que tendrá que ver con jane son las dos grandes preguntas que me hago en este momento si yo por ejemplo fuera a preparar comida me saldría esto sí efectivamente no el plasma jane pero la otra sí sin duda alguna a ver si con esto terminamos la lectura de la enciclopedia los vampiros pueden curarse sí eso sí y ahora acabamos toda la información disponible en este libro lo que vamos a hacer al que ha sido eso qué qué fue eso porque pasan cosas tan extrañas y yo no me entero en algún punto me preocupa hay un desmadre en las ruinas ahora mismo esta vez lily nos vamos a acercar tengamos en claro otro detalle primero que es de noche vamos a vivir y segundo que lily era o al menos va a ser por el momento nuestra amiga porque nos apareció el primer día e incluso la mordimos malévolamente y no se quejó ni nada me cae bien me cae bien y ya estamos aquí en la fiesta de baile en las ruinas vamos a conocer gente mucha gente puede que no le agrademos por cierto por bueno detalles detalles nos va a presentar amistosamente como está lily como pasado tu día como como hay un día cuéntame vamos a el ojo sincero lo vamos a hablar de intereses lo había visto recién y ya no está más bueno vamos a conocer mejor sin problema y luego vamos a ir aquí a ser parte de la fiesta el dj es rieco maeda conozcamos a toda la gente aquí presentación graciosa presentación graciosa yolanda yolanda tú eras una de las posibles almuerzos de la planta vaca sólo te comento no es para que te preocupes ni nada presentación graciosa como que hasta la próxima pero lily la idea era que fueras tú allá no que ellos vengan aquí pero bueno si así conocemos gente ya vamos a ir todos juntos es más es más vamos a añadir toda esta gente al grupo vamos a hacer un gran grupo añadir el grupo y nos vamos a ir a bailar todos juntos sencillamente no 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 eso no porque pasan estas cosas no lo conocemos bueno lo vamos a conocer ahora ahora sí perfecto acciones añadir el grupo porque no estás añadir el grupo cuéntame añadir el grupo sé parte de la fiesta tú quién eres yolanda pero si no me conoce por qué por qué le caigo mal bueno no importa a ver tú joaquín tampoco te conocemos te vamos a conocer ahora laura tampoco te conocemos mucho pero si yo les puse quiere conocer otro mundo bueno en fin nos vamos a conocer con todos así somos todos parte de la fiesta y un fiestón en el que se está armando en esta zona estoy seguro que nos van a pedir que nos unamos a la gente de los bailes que no sé cómo se llama el grupo el club más que el grupo en realidad y si nos lo piden nos uniremos porque somos unos grandes bailarines de hecho está la habilidad de baile que no tenemos absolutamente nada debo intuido ya no tenemos más espacio en el grupo vamos todos entonces a bailar bailar en grupo gente por favor vamos gente no estoy viendo el baile en grupo están todos dispersos habilidad de baile adquirida está moviendo el esqueleto merit ha desbloqueado unos movimientos nuevos y ahora puede rezar el brazo bailando en la pista de baile y acá ha iniciado la fiesta se ha armado la fiesta del día mary no estarás en tu forma oscura no pero porque me haces esto que te quites la forma oscura por favor quítate la forma oscura que la gente y la gente ahora bailemos en grupo no bien aquí no me hagas eso que la gente sospecha más de lo que sospecha de por sí oiga usted aquí está de que está hablando mary te estás como un poco de sincronizado te comento yo qué está pasando aquí qué es contarse no te vas a contar una historia ti misma mantente aquí en la fiesta mira cómo va todo aquí mejorando aquí en el grupo en esta fiesta en las ruinas que por cierto no sé si es lo más ideal del mundo pero bueno bienvenido sea es como si fuera una gran celebración del momento qué es esto aquí por cierto baile seguro por conectar con la peña sim seguro de sí mismo listo para unos bailes chulos y para conquistar el mundo señora venga aquí una sea el baile ignóreme no hay problema váyase no hay problema ningún inconveniente podemos contar una gente una gente bien vamos a contar un chiste aquí a la gente cómo hago para contar un chiste a todo el mundo juntos clubes no 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 acciones no vamos a quitar quieta pero porque esto es coqueta meredith qué está ocurriendo aquí está cambiando todo todo esto está haciendo muy extraño pero bueno 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 el baile se ha calmo un poco a ver gente gente necesitamos ponerle ritmo esto señor dj a ver panel de control establecer volumen al máximo no puedo hacer más nada aquí panel de control efectos especiales todo bien me gusta me gusta y porque está aquí coqueta un poco conexión íntima forjar relaciones sólidas con otros sims pero su felicidad entusiasmo entusiasmo a ver esto es un momento épico y la luz verde que pasa ahí tan locamente también pero bueno estamos aquí somos parte ya somos parte de la fiesta ya nos hemos adaptado a la realidad a la vida vampírica medio humana en algún punto en algún punto debo decir es un poco extraño el tener en cuenta el hecho de que mucha gente de esta va a ser parte de nuestro almuerzo al igual que del almuerzo de la planta vaca pero bueno no hay que preocuparse en lo que estamos aquí disfrutando de esta fiesta que aún no se termina por cierto todavía la fiesta continúa está un poco tonta meredith pero no hay problema queremos estar sin ver con laura quiere ejercicio un arbusto no sé muy bien cómo eso me preocupó por cierto vamos a ver qué ha pasado a emery no te preocupes en fin vamos a ir dejando este episodio por aquí que es porque les ha gustado mucho si es así agradece que le den like que le den a me gusta que le den un pulgarcito arriba una manito arriba que compartir en este vídeo por sus redes sociales que se suscriban al canal si aún no están suscritos espero como siempre sus comentarios debajo en la caja de comentarios y van a tener en la descripción este vídeo como siempre una lista de reproducción con todos los episodios de esta serie del reto de la planta vaca y también mis redes sociales mi twitter y mi instagram que son roblo de y en ambos casos al igual que mi de origen que es roblo de donde pueden conseguir bueno encontrar y conseguir para descargar también para su biblioteca sims construcciones solares inclusive un restaurante y demás ven aquí david únete a la fiesta además otra cosa que me estaba olvidando es que si alguno desea enviarme algún sim para ser sometido a la planta vaca lo cual no sé qué tan bueno puede ser en fin puede hacerlo subiéndolo a la galería y puede utilizar para ello el hashtag el numeral el numeral roblo de o también el numeral reto planta vaca aunque yo agradecería que incluye la parte de numeral roblo de porque bueno para saber que es particularmente para este reto en particular en fin como iba diciendo nos vamos a ver mañana como todos los días en un nuevo vídeo espero que tengan todos un muy buen día que estén pasando desde ya un muy buen día soy roblo de y muchas gracias por a ver este vídeo adiós